Aprende, fórmate y alcanza tus metas. ¿Quieres aprender sobre diferentes temáticas y obtener tu diploma de manera gratuita? En Escuela Tenerife Joven del Cabildo de Tenerife ponemos a tu disposición una gran variedad de cursos profesionalizantes en diferentes categorías laborales. Entre ellos, este año destacamos alimentación saludable y nutrición deportiva, manipulación de productos fitosanitarios, monitor y monitora de ludoteca, desarrollo de aplicaciones móviles con Android nivel 1. Los cursos se impartirán en diferentes municipios de Tenerife. Fíjate bien en las fechas disponibles en el calendario y elige tu curso a través de la web donde dispondrás de más información de cómo inscribirte. Ten en cuenta que los requisitos para inscribirte son ser residente en Tenerife y tener entre 16 y 35 años. Si te interesa alguno, sé el más rápido o la más rápida e inscríbete. La selección del alumnado se hará por orden de llegada de la inscripción. Da un salto a tu desarrollo profesional con la Escuela Tenerife Joven del Cabildo de Tenerife. ¡Gracias!